Hola a todos, soy DonPJC y esto es la oferta Xbox Live Gold, así que comencemos. En primer lugar tendremos al único juego gratuito de Xbox One, el cual se llama IDAR, y es un juego que combina plataformas, hockey y peleas. Las partidas aceptan hasta dos equipos con cuatro jugadores cada uno, cuyo objetivo es tomar la pelota y ponerle la portería del rival. En segundo lugar tendremos dos juegos para Xbox 360, el primero, Brothers A Tale of Tucson, que estará únicamente disponible de manera gratuita durante la primera quincena del mes. El juego cuenta la historia de dos hermanos en una fantástica e intensa aventura que nos permitirá controlar a los dos hermanos a la vez, eso sí, manejando a cada uno de los hermanos con cada mano, y teniendo que resolver rompecabezas, explorar diferentes lugares y enfrentarse a numerosos combates. El segundo juego para esta consola es Sniper Elite V2, el cual estará disponible en la segunda quincena del mes, y nos pondrá en continuas decisiones tales como elegir entre hacer un perfecto disparo que descubra nuestra posición, o buscar una ruta más difícil que nos permita continuar con la misión. Es un juego donde se usa más el sigilo que la propia fuerza bruta, aparte de esto, una de las características más interesantes aparte del realismo, sería el modo Kill Camp, que permite seguir la trayectoria de las balas a cámara lenta, y así poder ver el daño que genera en los órganos y huesos del enemigo. Y bueno, espero que os haya gustado, y sabed que el juego indie de Xbox One estará disponible el 1 de febrero durante todo el mes, así que nada, espero que os haya gustado, y hasta más ver, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!